Tenemos muchos voluntarios, 50.000, muy participativo y también muy federalista. Tenemos un sistema muy federalista, parecido un poco al sistema en España. Descentralizado, que me parece muy importante y que quiere decir que por eso tenemos tantos voluntarios, me parece, en Suiza. La población en Suiza se involucra mucho. Me parece que la Cruz Roja, al nivel social, al nivel de la salud, es una organización muy importante en Suiza. Entonces podemos decir que hemos continuado con la idea de Henri Dunant y que ella persigue bien en Suiza. El voluntariado en el mundo, en la Cruz Roja, necesita más de esos cursos. A mí me parece que hay muchas personas que hablan sobre el voluntariado, pero no saben realmente lo que es, que no lo practican, que no lo hayan realmente experimentado. Y por eso me parece que hay personas que no entienden lo que realmente es. Es realmente lo que hemos visto hoy con ese curso sobre leadership, sobre motivación. Es muy importante de iniciar un movimiento a la base de la organización y vemos realmente que a veces lo hacemos al revés. Empezamos con el top y bajamos. Y me parece que tiene que crecer desde la base. Por eso es importante, es lo que necesita más. Necesita conciencia, necesita autonomía, necesita que investimos en él para que tenga conocimiento, lo que necesita para hacer su actividad. Motivación.